Tengo 100 focos fundidos, ¿cuántos focos me quedan? Ninguno Pues 100 ¿100? ¿Por qué 100? Pues porque están fundidos, pero te quedan ¿Por qué? 100 100 ¿100? ¿Por qué? Pues porque están fundidos, pero los tienes Ninguno, ¿no? No, los 100 focos ¿Por qué? Están fundidos, pero ahí están 100 ¿Por qué? Porque son 100 focos, aunque estén fundidos, son 100 No, mi mes No, quedan 2 ¿Por qué? No, no Solito me equivoqué, quedan 98 ¿Por qué? Porque tengo 100 focos fundidos, ¿cuántos quedan? Ah, es cierto ¿De acuerdo? Sí Quedan 98 focos ¿Por qué? Tengo 100 focos fundidos, ¿cuántos focos quedan? Ah, te quedan 98 Te doy la respuesta A ver Quedan 98 focos ¿Por qué? Porque tengo 100 focos fundidos, ¿cuántos focos quedan? 98 ¿Quieres reivindicarte con una última? No, estoy bien, sí, gracias Ya, reprobada ¿Va? Ya no, ya no lo sé Ella está ¿